A Gimnasia de Fujuy, un equipo que, salvo la final del 2014 en la que festejamos todos, el ascenso a primera y que no fue precisamente en Matadero, sino fue en Córdoba es un rival que le cuesta muchísimo a Chicago, sobre todo en condición de local yo recordaba ayer, creo que la última victoria que me acuerdo fue cuando Chicago le ganó a un lobo fujenio que venía puntero en el año 92, 93, si no me equivoco 93 me parece, que se jugó a las 7 de la tarde, un partido televisado, que venía con mucha expectativa porque Jujuy creo que venía invicto y Chicago le ganó con gol del Pino González 1 a 0, de Gustavo González y siempre le costó, de hecho la última vez también había perdido por el campeonato anterior 1 a 0 frente al mismo rival, eso no es excusa, no es atenuante absolutamente nada Chicago lo perdió bien, lo perdió como lo pierde la mayoría de los equipos que juegan con los rivales que vienen a jugar de visitante aquí, como lo juegan de visitante la mayoría de los partidos de esta vez nacional y creo que lo que más me duele realmente es la confusión que termina teniendo Chicago en relación al planteo, a la misma idea de enfrentar a los rivales y cuando parece que las cosas se van encaminando de una manera vuelven a aparecer los fantasmas del pasado cuando hablo del pasado me refiero al pasado de este propio campeonato y todo lo bueno que se hace se termina derrumbando vaya a saber por qué yo le digo la verdad, muchas veces pienso y algo con la bronca y la amargura, más amargura que bronca en el día de ayer, trataba de buscarle alguna explicación y yo sigo insistiendo que Chicago tiene plantel para pelear no tengo ninguna duda de eso creo que es momentáneo lo de Bron de Madrid aunque es meritorio y por supuesto que es para aplaudir en un campeonato tan parejo, tan irregular Chicago es un equipo más irregular de este campeonato los números y las fechas que van pasando lo acentúa y lo ratifica cada vez más pero digo que estoy convencido que Chicago tiene equipo para pelear y cada vez que pasan la fecha y veo a los rivales que enfrentan Chicago más me convenzo todavía de que Chicago tiene que estar peleando entre los 3 o 4 primeros lejos tranquilo y que siento que se autolimita eso es lo que trataba de buscar una explicación dentro de mis limitaciones trataba de encontrar algo que me pueda dar una certeza en cuanto a lo que uno opina porque todo es opinable, el fútbol es opinable y cada cual tiene la forma de verlo a su manera y cada uno lo entiende a su manera yo creo que Damián Timpani es un tipo que me encantaría que le vaya bien en la vida me encantaría que le vaya bien porque no lo conozco personalmente lo conozco de vista lo hemos charlado dos o tres veces no mucho más que eso opinar de Damián Timpani como persona sería irrespetuoso de mi parte porque no he tenido tanto conocimiento si uno lo conoce del barrio porque nació en Los Perales y porque uno también nació ahí y lo conocía de verlo en la pileta de Chicago cuando éramos chicos nada más no puedo hablar de Damián Timpani como persona pero conociéndolo sabiendo cuáles son sus manejos con respecto al plantel sabiendo cómo ha sido también el manejo en cuanto a los refuerzos que han venido a Chicago uno interpreta que dentro de la vorágine con la que se manejan los técnicos que es la verdad es un zoológico realmente y algunos están agazapados como si estuvieran a punto de correr los 100 metros libres de atletismo esperando que Timpani patine para ver si pueden colarse no solamente en Chicago pasa en todos los clubes cuando un técnico tambalea o cuando empieza a los resultados a nadarse de la manera que uno pretende enseguida usted ve en la platea determinada cantidad de técnicos que están sin trabajo que se quieren hacer ver que no está mal digo que pasa habitualmente y sucede en el fútbol argentino pero repito para mí Timpani es un tipo que me gustaría que le vaya bien pero siento que es un técnico que se autolimita que a veces parece que fuera masoquista digo estamos por un camino y él no sé si por incapacidad no sé si por capricho no sé si por convencimiento porque también lo puede ser intenta aplicar a veces distintos esquemas o formas de jugar que realmente no las entiendo seguramente debe tener que ver con mis limitaciones a la hora de entender un planteo táctico pero mas allá de todo eso creo que los jugadores no lo entienden que es lo mas importante que yo no lo tengo que entender lo tienen que entender los jugadores entonces yo siento que Chicago desaprovecha la oportunidad de tener un plantel acorde a un equipo de la B nacional dentro de un campeonato mediocre largo tedioso e irregular donde podría estar mucho mas arriba de lo que esta esta derrota marca el final de la era Timpani o debería marcar el final de la era Timpani no sé la verdad ayer también pensaba si correspondía opinar porque a veces uno opina por las redes sociales y afortunadamente como tenemos muchos seguidores se prende y se arma un debate que a veces no es la idea y a veces si es la idea y a veces otro desvía por otro camino y el que está atrás se suma por ese camino que no era la idea original pero no me gustaría ser dirigente de Chicago ayer leí algunas cosas de Daniel Ferreiro que son medias contradictorias también pero bueno entiendo la salida a apoyar al técnico y no me parece que esté mal pero digo hace un mes 40 días 35 días 21 de octubre no más 45 días Lucas lo saludo ¿cómo le va? buenas noches buenas noches después del partido con Central Córdoba de Santiago del Estero 21 de octubre de este año no me estoy remontando al año pasado Chicago perdía 3 a 1 con Central Córdoba en Santiago del Estero estábamos ahí éramos uno de los poquitos había dos o tres medios nada más medio había dos las dos transmisiones las que vamos siempre la 1440 y nosotros que vamos siempre a todos lados éramos los únicos que estábamos y Daniel Ferreiro estaba hablando en el entretiempo con Nanía para que se haga cargo de hecho habló lo confirmó el propio Alejandro Nanía que hablaron bueno ahora salió a bancar a Damian Timpani reconociendo que hay errores pero con una pretemporada con algunos jugadores que se van a recuperar y corrigiendo algunas cosas que ya se están corrigiendo esas fueron las palabras que utilizó Ferreiro en las redes sociales Damian Timpani implícitamente uno entendía que va a seguir siendo el técnico de Chicago no pretendo tampoco desde acá generar un debate si debe irse o no debe irse yo repito a mí tengo la sensación de que Timpani es un tipo que me encantaría que le vaya bien pero que a veces es latenta contra esa posibilidad de que le vaya bien porque los errores que comete yo ya no sé si es por incapacidad la verdad a mí me saturó no sé por dónde va no lo entiendo realmente no comprendo cómo terminan jugando jugadores en puestos que no son los habituales los terminamos quemando la gente después se la termina agarrando con los jugadores desaprovechamos la oportunidad ejemplo puntual sin hablar de grandes nombres porque por ahí no quiero personalizarlo en nadie en especial cuando hablo en general quiero hablar del técnico en general pero digo ayer me parece que ante la ausencia de Fede de Fattori en la mitad de la cancha era una buena opción tenerlo al Cholo Palmieri junto a Matías Vera porque el Cholo además de ser el puesto tradicional de él donde se siente más cómodo donde hizo todas las inferiores me parece que también le podía dar una ayuda a Matías Vera en la mitad de la cancha y uno leía o entendía que del otro lado había dos volantes centrales con mucha trayectoria con mucho oficio con primera división con pasado en primera división tal cual como Alejandro Fresotti y como Nicolás Olmedo que también por otro lado jugaban un partido especial porque era la despedida del técnico de Mario Siacua que ganara empatar o perdiera se iba a ir del equipo Jugeño pero ¿a dónde voy con esto? Ante la primera lesión del partido que es lamentablemente la de Nicolás Ayr uno entiende hoy vamos a tener una charla y por ahí podemos desaznar un poquito cuál ha sido finalmente la lesión creemos que es un problema muscular Lucas ayer lo averiguó un pinchazo en el cuadro y se esperarán unos dos días generalmente se espera un día para hacer un estudio y ahí se confirma si es contractura si es un desgarro bueno uno entiende que es un problema muscular más allá de la gravedad que puede hacer una contractura o un desgarro pero digo ahí para mí arranca la confusión y el error de técnico se lesiona Nicolás Ayr digo tengo un marcador central en el banco de suplentes que es marcador central natural digo estamos hablando de Sainz la única duda que se podría haber generado era bueno Ayr se lesiona es marcador central del lado derecho es número dos lo tengo el polaco Pacheta que es zurdo que igualmente ha jugado de dos Nicolás Ayr también es zurdo pero también ha jugado de dos digo ¿por qué hacer un cambio rotar prácticamente cambiar el esquema cambiar los nombres es muy difícil que dentro de un partido cuando vos tenés preparado algo a los 20 minutos me saques un marcador central y en lugar del marcador central me pongas al volante que me había que le habías dado la oportunidad de ser volante después de que había jugado de cuatro que había jugado también de marcador central lo vuelvas a poner de marcador central y hagas ingresar a un volante que en realidad no sé de qué quiso jugar Rizzo me encantaría preguntar a Timpani cuál fue la idea yo lo escuchaba después con ustedes chicos después del partido la idea fue tener más la pelota que se pueda asociar más rápido que la pelota llegue más rápido a los delanteros que era una salida más limpia con el cholo desde el fondo decía Damián pero claro a eso es lo que no entiendo la salida más clara con el cholo la podés tener por la mitad de la cancha no volviendo a ponerlo como marcador central que el cholo se va a callar la voz que va a jugar de marcador central no va a decir nada pero digo es que hacés varias modificaciones en un minuto me estás poniendo de marcador central reemplazando al marcador central natural a uno que no es natural que estaba jugando dentro del partido de volante y me hacés ingresar a la cancha a uno que tampoco está acostumbrado a jugar como él quiere que juegue o por lo menos como quería que jugar ayer o sea me estás haciendo dos modificaciones con dos jugadores que encima a sus puestos naturales no son donde vos los estás poniendo o sea que la confusión es más de una son dos y el esquema lógicamente se resiente si vos a los 20 minutos tenés pensado un partido y me lo cambiás literalmente con jugadores y con posiciones en la cancha de varios jugadores es muy difícil que salga bien bueno usted me dirá es fácil hablar con el diario del lunes porque estamos contando el partido tratando de analizarlo porque Chicago lo perdió si lo hubiera ganado hubiéramos dicho que bueno que Cholo Palmieri jugó de dos que bueno que lo hizo entrar a Rizzo le dio más variante ofensiva le dio más manejo le dio más movilidad y Chicago lo ganó digo ese podría haber sido el comentario si Chicago lo ganaba yo lo que digo es que es lo que le critico a Timpani las confusiones que él mismo genera no es que te la genera el rival porque una cosa es yo tengo un planteo un plan A para un partido el rival me conoce ese planteo me estudió me supuso que iba a jugar de esa manera me contrarrestó y bueno yo tengo que apelar a un plan B porque con la idea original que tenía las cosas no salen eso es un tema que puede pasar y que suceda habitualmente dentro de un partido ahora acá es totalmente diferente acá el que cambia el esquema literalmente es Chicago dentro de un partido que era parejo que era cerrado que los dos le costaba arriesgar que por ahí Chicago tenía un poco mala iniciativa pero siempre estuvo más claro gimnasia de Jujuy que es lo que quería que era claro y conciso y contundente era un 4-4-2 esperar a ver cómo se equivoca Chicago para poder aprovechar de contra alguna posibilidad como juega habitualmente el 90% de los equipos con dos batalladores como Fresotti y Olmedo en la mitad de la cancha como decíamos en el comienzo de la charla entonces ahí me nace la confusión después en el segundo tiempo ya el que ahí se vaya lesionado me limita a un cambio y está claro porque yo tengo que obligatoriamente modificar pero digo a la confusión del cambio de esquema que hace lo deja Matías Vera nuevamente solo en la mitad de la cancha y Matías Vera que para mí para mí con este esquema se está perjudicando porque de hecho juega casi reculado como en las primeras fechas entre los marcadores centrales no termina siendo un volante central Chicago pierde la mitad de la cancha y habitualmente pasó lo mismo el otro día en los Andes Chicago termina siendo un equipo que juega sin mitad de cancha por momento que no tiene como no tiene carrilero definido tiene un volante central que no es volante central porque juega atrasado tiene un doble 5 que en este caso no estaba Fator y lo teníamos a Cholo Palmieri pero lo mandamos de marcador central ingresa Rizzo que no siente esa función y encima es más ofensivo entonces termina siendo un equipo que no recupera la pelota entonces es muy difícil ¿a qué apelamos? a que se ilumine Marcos Aguirre a que se ilumine Cristian Gómez a una corrida memorable del Loco Melo y a una aparición fatal mal de Neke Karp como pasó el otro día en Noma de Zamora eso es Chicago y yo le pregunto a usted le pregunto a Lucas le pregunto a todos los que están escuchando del programa ¿tiene la necesidad Chicago de jugar de esa manera cuando tiene otros intérpretes para jugar de otra manera? por eso acá me baso yo esta es la teoría puede ser acertada equivocada puede estar de acuerdo o no pero me parece que es la teoría donde yo me baso para decir que nos autolimitamos con el plantel que tenemos teniendo los jugadores que tenemos y uno ve afuera ahora se recuperó el Chucky Valdonciel que ya está entrando y que va a ser importante Cáceres que no sabemos si va a renovar el contrato o no pero si se renueva el contrato es un refuerzo más realmente me parece que a Chicago le va a servir y mucho seguramente Chicago va a contar con la vuelta de Axel Juárez otro volante central importante que también ha sido también interesante para el equipo y que por momentos en alguna circunstancia de los partidos el equipo lo siente pero bueno digo con semejante cantidad de intérpretes de jugadores con semejante calidad porque uno dice Aguirre Cristian Gómez que equipo de la B nacional no quisiera tener Aguirre y a Cristian Gómez yo ayer lo veía Aguirre que arrancó bárbaro moviéndose por todo el frente de ataque sin tener una posición fija tratando de juntarse con Cristian Gómez en el segundo tiempo fue un carrilero prácticamente Aguirre y no está para jugar en esa función porque físicamente no le da el cuerpo para jugar ahí ya no es el Aguirre que tenía 22 o 23 años y brillaba en la NU cuando jugaba en primera división y cuando fue campeón es otro Aguirre que le sobra paño para jugar en la B nacional que es un jugador de primera división pero que inteligentemente uno tiene que saber ubicarlo en la cancha y para mí la posición de Aguirre es de tres cuartos en adelante cuando libre tratando de asociarse con Cristian Gómez que puede por comodidad y porque rinde mejor tirarse más a la izquierda y no ser un enganche clásico para que no tenga tanto despliegue digo ahí creo que podemos explotar la posibilidad de tener dos jugadores talentosos como son Cristian Gómez y Marcos Aguirre tener un loco menos que te hace el carril por la derecha acompañado por un Vivas que es un marcador de punta pero que por momentos se proyecta y cada vez con más criterio en ofensiva digo empiezo a nombrar y donde puede tener falencia donde puedo sentirlo es del lado izquierdo porque Cardoso no termina de convencer porque no es un marcador de punta que tenga como prioridad marcar sino proyectarse y cuando se proyecta es más lo que barulla que es lo que realmente concreta entonces podemos llegar a tener un problema por ahí pero bueno en síntesis y para que Lucas también opine y para meternos definitivamente en el programa y las notas y las charlas y seguir analizando todo lo que pasó ayer y todo lo que va a venir digo siento lo mismo que dije en el comienzo de la charla Chicago ¿puede pelear el campeonato con este equipo? no tengo dudas pero ninguna duda tengo y lo voy a seguir diciendo lo dije cuando empezó el campeonato y lo digo ahora que ya Chicago ha jugado 17 partidos le faltan dos más los dos que van a jugarse después de la temporada más el el suspendido que quedó con Brown de Madrid en el mes de septiembre y nunca se jugó por lo menos no se va a jugar en este año digo estoy convencido que Chicago ahora creo que el que tiene que estar convencido es Timpani porque no alcanza yo no existo soy un periodista partidario que puede tener una opinión acertada o no un hincha como socio y nada más el que tiene que estar convencido es Timpani y más que convencido Timpani Timpani tiene que tener el doble trabajo de estar convencido a él primero y después poder convencer a los jugadores de lo que quiere hacer adentro de la cancha si puede lograr eso yo no tengo dudas ahora la pregunta es a esta altura habiéndose jugado 17 partidos que se lo puede criticar a Timpani que en 17 partidos no haya encontrado una identidad de juego hoy usted me pregunta a mí por lo menos a mí yo le pregunto a usted también le traslado la pregunta si tiene que definir a qué juega Chicago cuál es la explicación cuál es la respuesta que me da yo no se la sabría dar porque siento que las tres victorias consecutivas y nos agarramos de eso pudo haber sido un puntapié excelente por la confianza por los momentos de los jugadores por el rendimiento propio no por el momento por el rendimiento de muchos de ellos haberlo aprovechado significaría que Chicago hoy tuviera no solamente más puntos sino también tendría definido qué es lo que quiere hacer otra cosa que siento es que cuando Chicago le ganó a Flandria siendo inteligente sabiendo cómo iba a jugar el conjunto de Jauregui aprovechando la falencia que tenía Flandria no sé si estuvo cómodo Timpani yo creo que jugó más por obligación a eso que por convencimiento entonces cuando uno no está convencido de lo que hace dentro de la cancha evidentemente no lo traslada a sus jugadores y eso es lo que siento que le pasa hoy a Timpani que me parece que pregona algo en la teoría que no termina de aplicarlo o que no puede aplicarlo por distintos motivos incapacidad capricho que los jugadores no lo entienden vaya a saber cuál es el motivo yo me guío y me baso en lo que veo hoy a Timpani lo escucho hablar de una forma por momento creo que se ve pero es un equipo desordenado y descompensado entonces no me sirve que ataque 80 veces que genere 25 tiros de esquina que le cueste convertir y que sin embargo cada contra termine siendo medio gol del rival entonces a mí me gusta un equipo equilibrado me gusta que ataque por supuesto después un debate cada cual le gustaría jugar como a uno le parece siempre teniendo en cuenta tengo la sensación de los intérpretes que tengo para realizar lo que yo quiero hacer entonces a mí me parece que Timpani habiendo pasado 17 fechas de este campeonato y repitiendo que es un tipo al que quiero que le vaya bárbaro deberá encontrar la identidad deberá definir qué es lo que quiere hacer porque acá hablábamos de Aranda por ejemplo puntualmente de un jugador que no tiene oportunidades que Maximiliano Obrito tuvo 180 y que Aranda no las tiene bueno las tuvo convirtió pasó a ser un jugador importante y de repente voló del equipo y fue sorpresiva la salida de Aranda por el ingreso de Marcos Aguirre más allá de lo que implica tener a Marcos Aguirre en el banco lógico yo siento que Timpani también le habrá pesado entró el otro día Aguirre metió el centro del gol le dio un poquito más de jerarquía al equipo digo Aguirre está para jugar los 90 minutos pregunto al final del segundo tiempo ya se lo había más ahogado los últimos 15 20 minutos pero porque aparte el segundo tiempo jugó casi de carrilero entonces es imposible perdió 3 o 4 pelotas que derivaron en contras importantes del gimnasio de Jujuy que no supo aprovechar digo es un jugador que estamos desaprovechando tirándolo por la derecha por momentos sentía que Aguirre y Cristian Gómez tendrían que hablar con un megáfono porque uno estaba en una punta y el otro estaba en la otra entonces es imposible los dos que me pueden generar fútbol los dos que me pueden dar la cuota diferente que necesito para romper un cerrojo como era del equipo jujueño me juega uno allá bien abierto con obligaciones de vuelta que no la tiene que no la siente y que no la puede hacer hoy y del otro lado también Cristian Gómez que no termina siendo un carrilero pero termina siendo un jugador recostado por la izquierda al que no le llega la pelota y que encima detrás de él lo tiene a Cardoso que lo obliga también a retroceder muchas veces hasta la mitad de la cancha para colaborar un poco con la vuelta de Cardoso que generalmente se va y a veces se olvida de volver digo eso Chicago cuando hablo de estas cosas que puntualmente marcamos hablamos de una descompensación hablamos de una desorganización que por momento vemos cosas positivas de hecho las hemos marcado y estamos contentos de eso que por ahí todo lo que se vio positivo hablamos del equipo del 5 a 1 frente al equipo entrerriano pero por otro lado vuelve el equipo a lo que vivió ayer frente al gimnasio de Jujuy y más lamentable todavía lo que pasó el otro día en los Andes un equipo que en ningún momento se supo a qué jugaba parecía un equipo desganado parecía un equipo que no transmitía absolutamente nada y uno dice este equipo viene de 3 victorias consecutivas que regaló casi 60 minutos Chicago en ese partido en otro partido Lucas que decíamos que no tenía mitad de la cancha que Brites Ojeda y Turraca los dos volantes centrales Brites Ojeda es un volante central de mucho oficio de mucho recorrido pero que hoy no te puede ganar físicamente la mitad de la cancha más teniendo a Fattori y a Vera ahora si yo los reculo y los meto atrás evidentemente le estoy dando la posibilidad de que me manejen la pelota es que defender tampoco es tirarse todos amontonarse todos atrás y atacar no es tirarse todos adelante bueno Chicago no hace ni una cosa ni la otra ni se defiende bien y ataca bien cuando ataca bien lo hace por las virtudes más que nada de los jugadores por la calidad de los jugadores que tiene el problema es que Chicago tiene muchos jugadores de buen pie pero eso no se puede traducir en el campo de juego yo creo que la idea del técnico es juntar a todos esos jugadores de buen pie como Nicolás Rizzo el Cholo Palmieri Gonzalo Vivas Loco Melo todos los de mitad de la cancha para adelante pero no puede plasmar su idea teoría plasmarla en la práctica pero no siempre significa tener muy buenos jugadores de buen pie exactamente claro para ser ofensivo de hecho Chicago ayer cuando hace el cambio que Palmieri va de dos que Rizzo entra en la mitad de la cancha en un momento tenía Aguirre Rizzo Gómez Melo Nekecab y no llegaba al arco entonces no es acumular jugadores ofensivamente para tratar de ser más ofensivo y eso es lo que Chicago no logra y por eso siento que es un equipo descompensado que si en tres partidos gana con Santa Marina creo que fueron más los goles que el planteo que el rendimiento que termina siendo ganando un partido inteligentemente en Flandre en Jaure y ganándole un a cero sin sobresalir pero siendo inteligente y ganando bien claramente sin sobrarle nada que termina apabullando a Juventud Unida uno dice bueno en un equipo que se está armando que el técnico está intentando encontrarle la vuelta terminar de consolidar a los once titulares va a jugar con los Andes y vuelve a caer sufre una recaída gigante porque el partido con los Andes se pareció muchísimo al partido frente a Central Córdoba nada más que no te convirtieron yo no sé qué hubiera pasado si Brites Ojeda metía el segundo gol cuando terminaba el primer tiempo por ahí estaríamos hablando de un partido similar hasta en el resultado un equipo sin pena ni gloria cansado agotado muchas veces me cuesta hablar del rendimiento físico porque como no lo sé como no soy especialista como no estoy capacitado siento yo que no estoy capacitado me guío por lo que veo dentro de la cancha y a veces lo que uno observa como algo un decaimiento físico puede ser también mental no sé no tengo la capacidad para analizar es muy fácil decir no este está muerto físicamente pará no sé si es así no lo sé si es así entonces por eso no termino de opinar con demasiado criterio porque creo que no estoy autorizado ni capacitado pero también me da la sensación de que si hubo un cambio de preparador físico evidentemente hay un problema físico Chicago porque cada vez que juega entre semana evidentemente al partido siguiente lo siente y mucho siente demasiado y este fin de semana tuvo 5 días pero gimnasia jugó y tenía 3 días de descanso más el viaje jugó el martes martes 4 días tuvo 4 gimnasia tuvo 3 aunque gimnasia venía a estar libre gimnasia venía a estar libre tuvo casi 10 días sin jugar pero no creo que pase por algo físico aunque seguramente debe tener algo que ver también debe tener algo que ver también entonces el cambio de preparador físico es muy extraño dentro de un equipo durante el campeonato algo sucede el cambio de preparador físico en Chicago no es habitual usted le pregunta no, no, lo cambiamos porque la van a dibujar de alguna manera distinta para que no quede a la vista de todo el mundo cuáles son los verdaderos problemas si Chicago cambió de preparador físico porque evidentemente un problema hubo ni siquiera era un preparador físico de confianza de Timpani porque Timpani cuando llegó a Chicago recordemos no tenía armado su cuerpo técnico entonces son muchas cosas que pasan en el medio y que lamentablemente influyen para que los resultados no se den muchas veces pero por lo pronto me parece que el problema principal y más grave que tiene Chicago hoy es determinar de definir qué es lo que quiere jugar o qué es lo que quiere hacer adentro de la cancha mientras no lo tenga claro Timpani mientras no lo tengan claro los jugadores va a pasar lo que está pasando ahora una racha de 3 o 4 partidos que nos entusiasma que nos ilusiona que pensamos que encontramos el rumbo y después vamos a volver a caer como pasó con los Andes y como pasó con Gimnasia de Jujuy ayer que más allá del resultado por ahí uno analizando los 90 minutos creo que fue inteligente Gimnasia pero me parece que Chicago no lo mereció perder por las situaciones dos situaciones fue muy malo lo de los Andes donde Chicago encuentra un empate y largamente mereció perder el partido entonces cuando hablo de recaídas hablo del rendimiento del esquema de dónde encontrar a qué saber jugar y siento que Chicago hoy es eso es un equipo que se ilumina en algunos jugadores y bueno y mete un resultado agultado porque los jugadores repito están a la altura de 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 pelear esta vez nacional entonces Chicago tiene buen plantel tiene buenos jugadores hoy son los que nos están salvando a sacar los puntos que tiene a mí me da la sensación y Timbani deberá resolver la identidad deberá resolver qué es lo que quiere hacer si siempre va a jugar igual si siempre si va a cambiar si va porque a veces te dice que entiende que jugar de visitante hay que cambiar pero fue a jugar a los Andes con el mismo esquema que le ganó a Juventud Unida de Guanaju entonces uno dice hey claro pero el equipo que gana 5 a 1 no se toca puede ser que no se toquen los nombres pero si el esquema si el planteo bueno puede dejarle la pelota a jugadores más limitados que los que tenés vos porque los Andes tiene jugadores de menor calidad de menor nivel sin embargo en el primer tiempo con entusiasmo con empuje ganando la segunda pelota la famosa segunda pelota que te dicen siempre los protagonistas la ganó siempre los Andes Chicago no ganó un rebote y analicen el primer gol de los Andes del otro día una pelota que va para Bomber ganó el 9 grandote y ahí sale a cortar el centro con una tibieza que el 9 le metió el cuerpo lo anticipó abrió la pelota vino al centro y apareció nuevamente el 9 por el fondo con entusiasmo con actitud como la famosa actitud que se dice siempre los Andes le ganaba claramente a Chicago entonces eso es lo que yo no entiendo que un equipo caiga tanto de un partido hacia el otro y que termine siendo uno más de este torneo irregular que se está jugando que es la B nacional y lo preocupante también es que mismo eso que vos marcabas Chicago genera 3, 4 situaciones muy claras pero cuando le generan 2 le hacen un gol o le generan una y los contrarios se meten atrás pero ya le comitieron un gol también preocupa la defensa y el déficit a la hora de defender más allá de la pelota parada creo que el problema de la defensa tiene que ver con el déficit del esquema del plantel si, siempre caemos en lo mismo porque evidentemente a veces quedan abiertos y quedan por supuesto mal parados pero no solamente mal parados queda descompensado el equipo entonces terminamos cayéndole a la defensa que puede tener sus errores y que de hecho lo tiene le volvieron a convertir un gol de pelota parada Chicago que incluso el partido de este con Gimnesia Grimes Jujuy Chicago comenzó jugando con 4 defensores después pasó a 3 después volvió a 4 y terminó jugando con 3 nuevamente eso también desacomoda igualmente es lo que marcábamos antes con la rotación la rotación de protagonistas también desacomoda el entendimiento entre ellos a la hora de saber bueno salí vos yo te relevo el conocerse de memoria como quien diría eso también condiciona al esquema y al funcionamiento total del equipo esto es Chicago hoy nos vamos a ir a la primera tanda porque tenemos notas 4-6-22-1570 yo hice una pequeña encuesta en Twitter me hice hoy a la tarde porque mientras estaba mirando que golazo que hizo Tevez estaba mirando el gol de Tevez Boca terminó ganando 4-2 un golazo del Carlos Tevez golazo erró un gol increíble y después hizo un golazo con una bronca tremenda pero admirable ahí demostró jugador de jerarquía pero estaba haciendo una encuesta y lo habíamos hecho con los dirigentes con la comisión electiva en algún momento y me sorprendió ahora estoy viendo los resultados son 111 votos la hice hace un rato hace dos horas en Twitter también lo hice en Facebook hay un montón de comentarios que ahora lo vamos a decir también pero la encuesta en Twitter arroba cascamarini1 se puede meter y participar ¿cómo evalúa la gestión de Damián Timpani como DT de Chicago? ¿buena, regular o mala? buena 5% regular 63% y mala 32% yo le digo realmente hasta por ahí es no es muy oportuna a favor de Timpani hacer una encuesta después de haber perdido con la bronca de la gente un día después del partido por ahí eso también juega en contra del técnico ¿no? sin embargo me sorprendió la cantidad de regular cuando uno dice regular no es buena pero tampoco es mala o no considera que es buena pero tampoco considera que es tan mala es que podríamos también agregarle un nuevo una nueva opción que sería irregular porque Chicago mostró irregular ya es porque Chicago mostró muy buenos resultados estos tres partidos que ganó consecutivamente después contra Villadalmine contra Boca Unido mostró un buen juego a pesar de que lo terminó empatando 2 a 2 pero después tiene partidos como por ejemplo contra los Andes como contra Crucero del Norte que tampoco fue muy destacado lo de Chicago lo de Central Córdoba es ya que demuestra la irregularidad del equipo acá me dice Luis Beronesi me pregunta socio vitalicio muy respetado me dice hola Cascate pregunto a González ¿por qué no lo pone? no lo entiendo no lo entiendo del técnico abrazo verde y negro hablando de Adrián González vamos a hablar Adrián González sufre una recaída nuevamente su lesión vamos a hablar del tema también a lo largo del programa es una pena igualmente antes de la recaída tampoco era tenido en cuenta sí, sí, sí porque la recaída la sufrió ahora sí, pude dialogar con él hizo fútbol el lunes antes del partido con los Andes sí, pero dice que tuvo una nueva distensión creo que en la zona donde ya venía un poco afectado sí, pero eso fue ahora sí, sí, sí del desgarro que sufrió contra Douglas High allá en las primeras fechas ya se había recuperado hace rato y Damián Timpani nunca más lo volvió a tener en cuenta lo mismo que a Montiagudo muchos chicos que a veces se preguntan yo miro a Cardoso por el lado izquierdo y digo tranquilamente Montiagudo podría tener una chance y tal vez Cardoso ir un poco más adelante y armar el equipo más previsible tratar de cerrarlo de armar una línea de cuatro y poner dos carriles o intentar poner dos jugadores que vayan por afuera retroceder un poco a Melo y dejarlo a Cardoso sin obligación de marca o por lo menos no con tanta obligación y que pueda generar en ofensiva un poco más de lo que genera y es una alternativa Montiagudo marcando punta no sé es una alternativa que veo donde Chigao me parece que tiene el mayor problema que es sobre el lado izquierdo que no tiene carrilero definido no tiene marcador de punta definido entonces lo sufre por el momento lo sufre y mucho 4.622 vamos a ver si avanza esta encuesta que repito la dice en Twitter casca marini1 casca con cera dos veces 113 votos ahí se sumaron dos votos más 4% buena ya disminuyó 1% 62% regular y 34% malo va subiendo el mala pero igualmente me sorprende la cantidad de gente que considera regular que cuando digo regular repito hablo de que 5 puntos no es ni buena ni mala es regular hay cosas positivas cuando uno dice regular marca cosas malas o negativas pero también marca cosas positivas es que tampoco es muy buena ni buena ni tampoco es mala porque creo que tampoco es que el Chigao está penando mitad para abajo de la tabla sino que está ahí cerca del puntero uno cuando hace una encuesta tiene que poner varias alternativas porque tiene que ir más allá de lo que uno piensa y ahora el buena es una alternativa yo no creo que sea buena yo también creo que tampoco es mala es regular por ahí regular menos diría yo la maestra te dice mirá no está para aprobarte no está para un insuficiente tampoco está pero esforzate un poquito más tal vez para un regular menos porque ahora inventa no es regular es regular menos o bien menos el bien menos ya estaba el bien menos tampoco creo el regular menos me parece que se asemeja un poquito más a la realidad 4622 1570 deje su mensaje opine a ver qué piensa 4622 1570 esto es Chicao nuestra página de Facebook ahí también puede opinar Carlos Marini también nuestro Facebook mi Facebook personal puede opinar ahí también nuestro Twitter arroba Lucas Crisa 97 y arroba cascamarini1 también puede opinar nos vamos a la tanda y volvemos con una nota también y seguimos hablando de esta derrota de lo que se viene tenemos tiempo porque Chicago va a quedar libre el próximo fin de semana largo pero está la fiesta de fútbol la materia vamos a hablar de un montón de cosas así que tanda ahora y seguimos con este programa vamos a ver esto es Chicago esto es Chicago esto es Chicago bueno seguimos en este programa que ya termina el año hoy estamos haciendo cuentas de lo que queda de este 2016 en cuanto a los domingos porque 25 y primero cae domingo es decir que el último programa que vamos a tener de este año 2016 va a ser el 18 hoy es 4 tenemos un programa más el 11 que ya va a ser la previa del partido con Argentino Junior y con Instituto y cerramos el domingo 18 con el último programa del año analizando ya lo que es el resultado frente a Instituto y el cierre del año y el cierre del año para nosotros porque se termina el fútbol el 17 con Instituto y el 18 terminamos nosotros porque el domingo siguiente ya es 25 y bueno y el siguiente ya es primero y bueno ya estaríamos arrancando el 2017 que por supuesto vamos a parar y vamos a arrancar estamos en duda todavía si vamos a arrancar el 15 de enero o el 22 de enero o el 15 o el 22 de enero igualmente cuando estemos cerrando el año le vamos a comentar y le vamos a a confirmar que día vamos a estar volviendo con el programa seguramente el campeonato arranca el 28 de enero así que creo que vamos a estar volviendo el 15 si no me equivoco seguramente nos tomaremos algunos días y ya a mediados de enero estaremos volviendo para ya empezar porque no da mucho respiro ¿no? el campeonato vamos para estar cubriendo un poco la pretemporada como hacemos habitualmente ya la previa del torneo arranca el 28 de enero con Chacarita Chicago en San Martín mirá que arranque que tiene y por supuesto siempre queremos cubrir la pretemporada que lo hacemos habitualmente para nuestra página y para nuestro programa y tener notas y que esté no sé si va a haber refuerzos o no tendrá que ver mucho que tendrá mucho que ver con las bajas lo dijo el otro día Mandarino cuando charlaba acá con nosotros pero bueno todo eso que lo tenemos acostumbrado ir presentándole tal vez a los que hagan su primera pretemporada como muchos chicos que hoy son titulares hace uno o dos años los cubríamos como su primera pretemporada así que todo eso lo vamos a hacer en el mes de enero ¿usted se va de vacaciones en enero? no, no creo no me mire de reojo me mire de reojo no queriéndome asegurar nada pero bueno vamos a charlar con uno de los protagonistas del partido de ayer vamos a charlar con el Cholo Palmieri que creo que está lejos pero sin embargo pudimos comunicarnos con él también y queremos agradecerle la charla con el Cholito que siempre que lo requerimos siempre está al pie del cañón Cholo ¿cómo va? buenas noches hola casa ¿cómo andan? buenas noches para todos bien sabemos que estás un poco lejos ahora pero por suerte tenemos señal te escucho bárbaro sí, sí vine a pasar un fin de semana acá en Pilar con mi novia la quinta de ellas así que bueno estoy un poco lejos bueno Cholo contame un poquito las sensaciones que te dejaron ayer la derrota que me imagino que fue con un golpe duro para ustedes también ¿no? sí, la verdad que fue un golpe duro no esperábamos para ir en casa pero bueno son partidos descuidamos la última pelota del primer tiempo y bueno lo pagamos caro Cholo me imagino que también todo fue una sorpresa ¿no? porque vos creo que ya estabas confirmado en el banco de suplentes y de repente ante la lesión de Fede tuviste que salir a jugar pero en tu posición ¿no? tal vez algo inesperado porque no no se esperaba precisamente que Fede se lesionara pero sí importante porque podía jugar definitivamente en el lugar donde te sentís más cómodo sí, bueno lamentablemente Fede no pudo no pudo jugar por una molestia que tenía en el aductor y sí haciendo la entrada en calor me dijeron que iba en lugar de Fede y bueno la verdad que que me emocioné mucho ¿no? porque he jugado partidos pero bueno nunca lo hice en mi puesto natural y bueno ahora jugar de volante fue como debutar de vuelta digamos y que parece que alguien se ensaña con vos ¿no? porque no se jugaron ni media hora del partido y tuviste que volver a improvisar a jugar en un puesto que que no tenés problema porque ya lo has dicho acá con tal de jugar jugás en cualquier posición pero me imagino que no es lo mismo no, no obvio uno se siente más cómodo en el puesto que que es uno ¿no? pero bueno siempre que que hay que dar una mano para el equipo yo no tengo problema de jugar de dos y cuatro si me toca también o en el medio como ¿cuál fue la idea de Timpani cuando te dijo que ibas a jugar de volante que ibas a estar ahí en la mitad de la cancha colaborar de doble cinco con Matías con Vera o tirarte un poco al costado y tratar de llegar por afuera no, no darle más que nada una mano a Mati Vera en el medio y bueno después si me soltaba yo él se quedaba más de contención y dice Berta pero sí repartiéndonos la mitad de cancha entre los dos un poquito hacer lo que hace Fede claro sí parecido a lo que hace Fede buenas noches Cholo Lucas te habla hola buenas noches Lucas una consulta yo te quería preguntar que que fue lo que te dijo Damián cuando te mandó a jugar de número dos porque él lo que explicó fue que quería tener una salida más clara para recibir para empezar a encaminar el ataque sí más que nada eso porque nuestros centrales estaban solos podían salir con la flota dominada y bueno cuando se lesionó Nico a ir me mandó a mí y me pedía que salga que salga jugando digamos y vos sentiste una descompensación en el medio en el medio del campo al ingresar Nicolás Rizzo que no siente la marca y quedaba muy expuesto Matías Vera y bueno ustedes los centrales también sí pasa que bueno al no al no poder salir con la pelota dominada digamos yo creo que se metió a Nico Rizzo que que tiene las armas como para manejar un poco el juego de nuestro equipo y y se la jugó con él si bien no tiene tanta marca pero podía ayudar en otras tareas digamos con el Cholo Palmieri estamos hablando y Cholo que es lo que se ayer me imagino que la bronca se fueron rápido tratando de olvidarse lo más rápido posible de esta derrota pero preocupa un poco la irregularidad del equipo que con las tres victorias consecutivas uno se había entusiasmado como que parecía que se encontraba el rumbo y estos dos últimos partidos como que nos volvieron a poner más cerca de lo que era antes si la verdad que si porque no podemos tener una continuidad positiva digamos después de tres partidos que veníamos bien fue como un baldazo de agua fría y más de local porque contra los Andes si bien hicimos un buen partido pudimos recasar un punto y lamentablemente no lo pudimos hacer valer acá en la cancha que donde crees vos y yo te pregunto le pregunto al Cholo Palmieri donde crees que está la clave para que Chicago pueda encontrar la regularidad y yo creo que nos falta más concentración quizás perdemos mucho en las flotas paradas siempre nos terminan convirtiendo y bueno hay que trabajar eso un poco más y quizás ser un poco más efectivo a la hora de de definir porque las que tuvimos lamentablemente no las pudimos convertir así que bueno eso eso también lo pagamos caro y si te preguntamos que fue la clave entre o sea lo malo donde estuvo la clave de lo malo en el partido frente a gimnasia Jujuy que podrías responder y yo creo que el primer tiempo fue un partido parejo trabado en la mitad de cancha más que nada porque no hubo ni situaciones nuestras salvo la de Gonzavidas creo que patió y ellos tampoco salvo el cabezazo a lo último fue un partido más que nada peleado en el medio y bueno después con el con el resultado en contra tuvimos que ir a buscarlo si bien encontramos más espacio pudimos tener más la pelota pero nos faltó ser más punzante ahí en los últimos metros digamos Cholo la verdad que te queremos agradecer como siempre siempre digo lo mismo es un es un placer charlar con vos y y poder verte ya como un jugador profesional ya no te charlamos como como promesa y eso también me pone contento una pena porque ayer no estabas haciendo un mal partido creo que ibas a terminar siendo un muy buen partido jugando en la mitad de la cancha porque porque uno te ve y se da cuenta que te sentís cómodo ahí es evidente que que haces un esfuerzo enorme para jugar de central y de marcador de punta por ahí ya de marcador de punta por ahí te acostumbraste un poco más porque ya tenés más más partidos pero es evidente que donde te sentís más cómodo se te nota hasta en la cara vos no lo ves porque estás jugando pero uno que te conoce te ve jugando en esa posición y bueno un poco recién lo dijiste te pusiste contento como si hubieras debutado de nuevo digo uno se da cuenta que es tu posición que es donde más le vas a rendir al equipo además no solamente por tu alegría de jugar donde vos te sentís más cómodo sí, sí, obvio la verdad que bueno aparte de jugar con Mati Vera al lado es como se hace más fácil se hace todo más simple claro así que jugando al lado de Mati Vera la verdad que es una una calidad de jugador impresionante así que a ver para que restablecemos la charla para que te llamamos de nuevo bueno así terminamos de cerrar la nota con el Cholito Simeone es con el Cholito Simeone lo tengo con el Cholito Palmieri que es un placer realmente y es cierto esto que digo no lo digo simplemente porque lo teníamos al aire uno lo ve a él y recién cuando le preguntábamos sentí como que debutaba de nuevo y que nuevamente se le puede llegar a dar la chance bueno más allá de la posible lesión de Nicolito Sair con las 5 amarillas de Mati Vera puede volver el Cholito Palmieri a ser en la mitad de la cancha que hará Timpani jugará con con el Cholo Palmieri de 5 clásicos porque el Cholo ha jugado de 5 clásicos casi todas las inferiores digo se animará a ponerlo al Cholo ahí de 5 para combatir con Fattori va a estar o jugará Fattori y el Cholo un poco más adelantado o sea el Cholo jugará de Fattori y Fattori jugará de Vera esa es una alternativa o Palmieri jugará de Vera y Fattori jugará de Fattori el inconveniente también va a ser esperar a los resultados de los análisis de Nicolás Zahir porque el fuerte pinchazo en el aductor se transformó al final del segundo tiempo se transformó en un hematoma habría que ver la vamos a tener una nota con respecto a eso donde nos podamos por ahí ya a 24 horas más de 24 horas de partido tener un un análisis un poquito más claro de lo que finalmente es lo de Nicolás Zahir aunque los estudios imagino que en el día de mañana o más tarde en el martes se estarán realizando para para terminar de comprobar la lesión muscular también lo de Fattori no que por precaución se lo mantuvo se lo esperó hasta el último momento pero finalmente decidieron no arriesgarlo ahora hay más tiempo porque Chicago tiene ahora 10 días recién para volver a jugar y tal vez supongo quiero entender que Fattori va a estar en condiciones de volver al primer equipo ante la ausencia de Vera creo que es fundamental que Fattori esté ahí en la mitad de la cancha por ahí con un poco más de sacrificio ahora a la hora de la marca por eso decía jugará el Cholo de Vera yo creo que sí que el Cholo puede jugar tranquilamente ahí y que me parece que lo siente también que ha jugado mucho tiempo de volante central y que Fattori esté ahí como juega habitualmente como un volante central un poquito más adelantado esperemos que las molestias no pasen de molestias y el Cholo Palmieri pueda seguir en la mitad de la cancha sí eso es una pregunta lo tenemos a Cholito nuevamente al aire es una pregunta que nos surgía ahora Cholo ante las 5 amarillas de Vera uno y bueno la lesión de Ayr también que decía Lucas yo creo que ahí va a terminar apostando por un central natural pero se abre la gran posibilidad de que puedas volver a jugar de volante central clásico reemplazando a Vera pero ya más más de 5 tradicional más de 5 como te formaste sí, sí puede ser que es una de las opciones bueno que tiene el técnico pero bueno eso lo decía el técnico yo por mi parte ojalá ojalá que pueda jugar porque la verdad que me siento muy cómodo jugando de volante sí aparte las ganas ¿no? sí olvidate eso no falta nunca eso no falta nunca Cholo la verdad que no no te queremos seguir molestando sabemos que estás descansando y mañana vuelven a nuestro entrenamiento o tienen Libra hasta el martes no, no recién el martes el martes vuelven claro porque hay una semana ahora Chicago está queda libre tiene 10 días entonces vuelve a los entrenamientos el día martes Cholo te quiero agradecer como siempre siempre al pie del cañón no tengo dudas que vas a terminar jugando y que ya vamos a hacer las notas hasta en algún momento te vamos a pasar un gol estoy convencido de eso mirá que a cada uno que se lo dije después le cumplí a todos no me faltó ninguno ah me falta Gonzalo nada más Gonzalo Viva después le cumplí a todos hasta ahora todos tuvieron la posibilidad de hacer gol y no tengo duda que vos también lo vas a hacer y bueno te mando un abrazo grande y que tengas la oportunidad nuevamente de jugar de volante pero que sean 90 minutos que por fin se te dé en tu posición y que sea un partido completo para empezar a demostrar que estás en condiciones de jugar en la primera cosa que yo personalmente no tengo ninguna duda bueno muchísimas gracias por siempre estar porque la verdad que bueno nos conocés de inferiores a casi todo y bueno sabés lo que la peleamos y bueno si tengo que jugar de 2 o de 4 lo voy a seguir haciendo porque no tengo ningún problema pero bueno si lo tengo que hacer de 5 voy a estar más contento todavía totalmente y ojalá ojalá que pueda hacer un gol y gritar gritar con esta camiseta aunque sea una vez y se lo vamos a dedicar a tu vieja y a tu hermano que los veo siempre a tu papá también a Roque y a tu abuelo Roque que está con la radio y cada vez que digo algo cuando empieza la transmisión llega tu abuelo que se ubica en la platea digo algo o lo nombro y se da vuelta y me levanta el dedo está con la radio pegada a la oreja un monstruo el abuelo un monstruo que debe estar yo me quiero imaginar así como fue furor cuando el abuelo de Juancito Monteagudo estaba en la platea que subió a festejar con nosotros a disfrutar ese momento no me quiero imaginar lo que va a hacer la familia cuando Cholito Palmieri también convierta un gol así que Cholo siga disfrutando descanse y le mando un abrazo grande y no me baje los brazos no lo bajo nunca en los peores momentos menos lo va a bajar ahora no, no quedate tranquilo que no lo voy a hacer bueno un abrazo Cholito y le mando un abrazo enorme para todos dale que sigas muy bien chau loco chau 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 esto es Chicago bueno ahí charlábamos con el Cholo Palmieri que está descansando con su novia que estaba lejos y por suerte estaba atento nos atendió y siempre está al pie del cañón el Cholito Palmieri que no solo en la cancha si no aparte es un pibe extraordinario es un pibe extraordinario en todo sentido se merece que le vaya bien y se merece que juegue de volante un partido completo porque la verdad que tiene una mala nasal ayer que tenía la oportunidad que venía haciendo un buen partido tiene que volver a pasar atrás pero bueno ya se va a dar todo se va a dar hoy lo miraba el comienzo de estudiantes talleres y quería ver si Nico Jiménez iba al banco cuando vuelve Talleres a hacer el precalentamiento y se mete en el vestuario para ponerse la camiseta y salir al campo de juego lo veo que viene a Nico amargado con la mano en los bolsillos seguramente fue el jugador número 19 que quedó afuera del banco de los suplentes se lo he dicho a él personalmente lo repito ahora yo sé que su mamá nos escucha no sé si siempre ahora pero sé que Marcela la mamá de Nico Jiménez siempre nos está escuchando y la familia las hermanas que lo tienen como un niño mimado y muy bien que hace ya le va a llegar el momento ya le va a llegar el momento la clave cuando pasan estas cosas yo a veces lo veo a Nico Jiménez como jugador 19 y digo ¿sabés lo que sería tenerlo acá de nuevo? mamá es que incluso dame los 6 meses más para que se foguee ya que no lo usás dame los 6 meses después te lo doy de nuevo pero dame los 6 meses más incluso en la reserva de talleres se está haciendo muy buen papel y la gente de talleres y la gente de talleres ya lo pide para que sea la titular o aunque sea en la parte del banco que talleres viene de una levantada tiene jugadores de mucho nombre de mucho cartel en el banco a veces está la chita ludueña que va al banco porque se llama ludueña nada más creo que nosotros somos más flacos que ludueña pero sin embargo ludueña tiene que estar el apellido ludueña tiene que estar por otra parte al venir con 5 victorias consecutivas ahora hoy sacó un buen empate en la plata frente a estudiantes es lógico que el técnico apueste por los jugadores que le han dado esa seguidilla aunque él ha ingresado en algunos minutos en esa seguidilla de victorias pero ¿por qué me acordé de Nico Jiménez? me acordé de Nico Jiménez porque es la misma categoría de Cholo Palmieri la del Locomelo la de Alexis Vázquez categoría 96 de Chicago que en los últimos tiempos es la que más jugadores ha dado para la primera división así que bueno confío a muerte en Nico Jiménez que va a terminar triunfando en primera y confío a muerte que el Cholito Palmieri también va a terminar triunfando con la camiseta que quiere primero que nada y jugando en su posición natural que es la de volante o volante clásico central o doble 5 colaborando con Matías Vera en este caso nos vamos a ir a la tanda recuerde que el miércoles 7 esta semana es corta ahora lunes, martes, miércoles el jueves, viernes ya es feriado el miércoles 7 20-30 en el polideportivo está la cena de fútbol amateur la cena de fin de año usted paga 250 pesos y tiene entrada plato principal y postre además de show en vivo y colaborar con todas las divisiones inferiores de Chicago como corresponde y si quiere ir con su hijo usted no porque todavía no tiene la suerte de ser papá no, no me hagan esos gestos porque estamos en la radio y la gente no lo ve apenas tiene 19 años usted todavía estamos hablando de que está lejos no, por ahí no tan lejos ¿no? sí, sí lejos prácticamente puede ser papá a los 19 años sí, sí pero estamos lejos por ahora usted no lo quiere saber está muy bien con 100 pesos un menor también puede participar de la fiesta disfrutarla recuerde entonces miércoles que viene miércoles 7 20.30 en el polideportivo por 250 mangos entrada plato principal postre y encima show en vivo no existe hoy en día no existe 4622.570 4622.570 esto es Chicago en nuestra página de Facebook arroba lucascrisa97 arroba cascamarini1 ustedes verán y escucharán que está ausente hoy el señor Juan Pablo Francia como así estuvo ausente la semana pasada porque la novia no lo dejó perdón porque estaba con fiebre Luca no pudo venir hoy Juan Pablo Francia está preparándose porque tiene que dar un par de finales es época de finales ahora y bueno por eso no el operador me dice sí como si estuviera estudiando algo ah sí está estudiando sí tres finales dio o tiene que dar rendió y los dio bien los tres muy bien muy bien bueno y Juan Pablo tiene que rendir esta semana así que por eso hoy tiene la falta compensada y avisada y justificada más que nada 4622 1570 esto chicado nuestra página de Facebook a ver cómo sigue la encuesta me gusta ese tipo de encuestas a ver en Twitter espere a ver vamos a ver acá antes de irnos a la tanda 123 votos ya buena recuerde que la encuesta era cómo considera usted que es la gestión de Damián Timpani como técnico de Chicago se mete en Twitter arroba cascamarini1 y ahí puede votar buena 5% subió un punto había bajado ahora volvió a subir regular 59% bajó bastante y mala 36% está subiendo el mala así que repetimos buena 5% regular 59% mala 36% 128 votos ahora va subiendo arroba cascamarini1 se puede meter y votar todavía tiene casi un día porque dura un día la encuesta después vamos a hacer otra encuesta vamos a empezar a tirar después la tanda vamos a tener otra nota y vamos a seguir charlándolos con protagonistas vamos a hablar algo de las elecciones en Chicago usted me dice pero falta un año en cualquier momento hago una lista ya tengo 1, 2 para que lo miro 1, 2, 3 4 candidatos para una sola lista no, no, no 4 candidatos distintos 4 listas diferentes eso no no digo listas candidatos las listas todavía no se armaron las agrupaciones vio como por el estatuto antiguo que tiene en Chicago hasta un par de meses antes no se pueden armar pero bueno candidatos hay y empezaremos a hablar un poco porque como termina el año arrancamos en enero vamos a entrar en la vorágine del campeonato que vuelve rápidamente ya va a ser fines de enero nos vamos a meter en febrero y bueno ya vamos a entrar en el año eleccionario que seguramente va a ser en diciembre del año que viene estaba faltando un año pero van a empezar los desfiles empezará la rosca política empezará el candidato que dice ser candidato para después ver cómo se acomoda en una lista he escuchado cada candidato que la verdad es asombroso pero en Chicago nada me sorprende pero bueno todo puede pasar y a partir de hoy vamos a empezar a tocar el tema así por arriba no profundizando demasiado porque falta mucho pero de a poquito vamos a ir tocando el tema para ir llevándolo porque es algo que puede definir el futuro de Chicago acá hubo el otro día un integrante de la charla que no se dio que se candidateó pero casi pero casi vamos a la tanda dale tanda de la radio tenemos algunos mensajes 4622 1570 recuerde se mete en twitter arroba cascamarini1 voy a mirar voy a relojear de nuevo la encuesta no sigue 128 sigue el mismo número el mismo porcentaje así que metase y vote que opina de la gestión de Damián Timpani puede dejar el mensaje acá también 4622 1570 tanda y volvemos dale Adrián González casualmente en la semana yo opinaba porque soy bueno creo que lo habíamos hablado Andrés varias oportunidades yo considero que Adrián González es un jugador de jerarquía para Chicago es una opinión personal por supuesto y se dio la casualidad que justo Daniel Ferreiro me salió a contestar como que se había resentido de la lesión no de la lesión hizo otra lesión al lado en el SOA otro músculo el adductor en Adrián González vamos a partir de la base que tuvo una lesión es un desgarro del adductor pero que pasa en la zona de inserción bien próximo bien pegadito al hueso para que me entiendan se inserta el adductor ¿es más complicado? es más complicado ¿por qué? porque después de curarse el desgarro muscular que evolucionó bien seguía con molestia en la zona de inserción hizo lo que se llama una entesopatía de inserción entonces se lo trabajó sobre eso y cuando lo soltamos que ya estaba curada la lesión que ya tenía una leve molestia él ya sentía como cargado el SOA el SOA es el músculo que se inserta al lado ¿sí? y lo que hizo no es un desgarro pero hizo una distensión grado 3 del SOA con esto te quiero decir no lastimó el músculo pero está distendido con todo un edema periférico edema es como un proceso inflamatorio alrededor del músculo que eso le produce dolor obviamente entonces hay que ya empezó el tratamiento con MEP que es un tratamiento con radiofrecuencia que eso anda muy bien para este tipo de lesiones para este tipo de extenciones y bueno hay que llevarlo a poquito yo calculo que este año lo tiene perdido pero para la pretemporada va a estar bien ¿y el tema de Ariel Escarada? Ariel Escarada ya estaba de alta está tomando ritmo de fútbol en los entrenamientos está a la par de sus compañeros obviamente por ahí termina un poquito más cansado con más fatiga muscular por el tiempo que él estuvo parado obviamente estuvo mucho tiempo parado casi todo el año estuvo parado pobre estuvo casi todo el año pobre así que no Ariel está bien ya estaba de alta de la visión que tuvo de la fractura y la visión pigmentaria así que está entrenando a la par de los compañeros un diferencial un trabajo diferencial no se lo está haciendo pero no se lo exige tanto porque bueno tiene su límite por el estado físico que tiene igual sea el estado físico y tomar ritmo de fútbol que hizo el falta igualmente el otro día lo veía en el propio entrenamiento que te comentaba recién previo al partido con los Andes hacer un ejercicio pegándole con derecha y con izquierda le digo que como para tenerlo en cuenta ya pegándole a la pelota bárbaro en los trabajos que hacen reducido en campo reducido no tiene problema la verdad que lo trabaja muy bien vuelvo a repetir termina cansado porque le falta estado físico por el periodo que estuvo parado que bien le va a venir la pretemporada no? no por supuesto la idea es esa la idea es como lo mismo que te dije Axel Juárez claro bien para la pretemporada le haría con Sarri lo mismo y haría escalado lo mismo no lo vamos a apurar ahora no tiene sentido claro no tiene sentido lo que me acuerdo después si me olvido alguno si no Lucas también que tenga que hacer alguna consulta lo de Samuel Cáceres que por lo que lo sentíamos lo escuchábamos estaba próximo a querer tener algún partido de reserva ya está en condiciones de ir jugando aunque sea en reserva o todavía no? mira Samuel Cáceres con respecto a la rodilla lesión del ligamento cruzado ya tiene la alta ya le hicimos resonancia actual de la rodilla estaba bien el ligamento ya está adaptado a su rodilla no tiene molestias en la rodilla lo que sigue sintiendo Samuel que por eso lo estamos trabajando con el quinesiólogo es un dolor en el isquiotibial en la zona agadora del insierto ustedes saben que a él se le sacó injerto de los isquiotibiales para reponer su nuevo ligamento cruzado anterior el reportaje anterior que le hicimos lo dijo que le refería que sea un injerto del isquiotibial del isquiotibial esa zona del injerto a veces no te digo siempre pero en algunos casos produce un déficit en lo que es el isquiotibial hasta que se empiece a fortalecer y a formar el nuevo isquiotibial vos pensás que sacas un pedazo de vientre muscular con el tendón del isquiotibial del recto interno y del semitendinoso entonces lo que estaba sintiendo Samuel fue un dolor ahí en la zona del isquiotibial que lo tuvo en todo el periodo de rehabilitación no vamos a decir que lo tuvo ahora que fue agudo en todo el periodo se le hizo una resonancia lo que hay es una zona de la fibrosis de la cicatrización del isquiotibial hay como adherencias y un pequeño desgarro pero de la fibrosis no del vientre muscular está haciendo el tratamiento vamos a llevarlo al espacio también se habló con Samuel de no jugar un partido ahora en esta última etapa de tenerlo bien para la pretemporada y buenas noches Andrés Lucas le habla hola que tal Lucas como estas bien esta seguidilla de lesiones se dieron por esta seguidilla también de partidos o fue por un tema aparte fue preparación física que se debió no no vos fijate que ayer Chicago hasta el último minuto físicamente estaba buscando el empate y físicamente no estaba más allá de que terminaron cansados porque el gasto ayer lo hizo Chicago yo creo que hay varios factores no podes echarle la culpa a un factor solo de las lesiones no es matemático no es matemático no 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 medicina no es matemático por eso te estoy diciendo yo siempre digo lo mismo esto no es matemático uno más uno no es dos aparte no todos los jugadores reaccionan igual yo te pongo el ejemplo de la lesión de Adrián González muy parecida a la lesión que tuvo Marcos Aguirre muy parecida muy parecida por ahí Marcos Aguirre un poquito más vital la lesión no tanto de inserción fijate Marcos Aguirre como evolucionó muy bien en las tres semanas y ya jugó el otro día y Adrián González se recibió el músculo al lado por eso te digo son cosas que no podés prever vuelvo a repetir que no es un factor solo no es la parte física solamente sino hay muchos factores todos los equipos están en la misma yo creo que este año lo que alteró mucho fue el calendario deportivo como se jugó por el tema de las fechas suspendidas y que después se jugó mucho entre semana tuvimos una sedilla de tres semanas seguidas jugar sábado miércoles o martes volver a jugar el sábado viajes son varios factores la idea es ahora estudiar bien analizar bien ayer lo hablaba con el profe casualmente con Diego analizar bien cuáles fueron las lesiones que tuvimos de qué jugadores tuvimos las lesiones cómo se dieron las sedillas del partido bueno analizarlo va a ser una casuística una estadística para que no nos vuelva a bajar esto tratar de minimizar los riesgos de lesiones claro sobre todo eso te decía por el tema de la pretemporada eso se analiza precisamente para cuando se hace la carga no todos tengan el mismo trabajo puede ser que eso suceda no sé si todos no tengan el mismo trabajo a lo que voy es que vos por ejemplo vos esta pretemporada la hora de verano vos querés planificar yo hoy estaba pensando eso mira en el auto uno medio enfermo también y va pensando no sé qué nada que hacer va pensando vos pensás una cosa se va a volver al trabajo el día 2, 3 no sé sí, sí es muy pronto más allá tienen 15 días de descansos bárbaro la fiesta con su familia van a descansar volvés viernes o sábado de esa semana de la primera semana de enero ya tenés que ir al lugar de pretemporada y no tenés un tiempo lo ideal sería trabajar bien en una pretemporada tres semanas no las tenés porque vos en la semana ya estás jugando 28 de enero vos tenés ya una fecha con Chacarita con Chacarita sí y está pendiente también el partido con Guillermo Brown que no se sabe si va a jugarse a mí me llegó el rumor que en enero pero en enero no hay lugar no hay fecha yo creo que se va a jugar en febrero pero bueno más allá de eso 28 tenés que jugar no tenés esa sexta semana o entre semana tenés que competir no podés cargar o sea los jugadores hacer un trabajo de resistencia de fuerza porque el 28 no te van a levantar las piernas claro se entiende vos tenés mínimo 10 días para poder trabajar bien exigir a un jugador hacer un doble turno exigir como mucho 10 días porque después ya tenés que comenzar la etapa de aflojar a los jugadores de que tomen ritmo de fuga y que estén sueltos no podés sobrecar no podés trabajar por eso te digo acá el problema más allá de de que vuelvo a repetirte no es un factor solo son muchos factores el problema también y grave el problema es el calendario futbolístico como se va a jugar pasa acá y pasa en todas partes del mundo también lo que pasa es que bueno por ahí tenés otros ámbitos otro clima ahora en el verano son más proclives las lesiones porque el calor produce una vasodilatación de lo que es la parte irrigatoria la parte muscular se produce una relajación muscular por el mismo calor y esa relajación muscular después cuando se te contractura el músculo ahí tiende a lastimarse o sea es clave la planificación de la pretemporada que como decías recién tiene que ser distinta por el poco tiempo que hay de laburo clave no es fundamental es complicada y muy importante al mismo tiempo por eso ayer después del partido de la tristeza de que se perdió y todo hablábamos con el pro me preguntó a mí si tenía bien la estadística de Diego empezó a trabajar más allá de que estaba trabajando con la primera pero quedó él en estos últimos últimos meses como principal claro así que me preguntaba eso y yo digo yo tengo la estadística en el minuto de tal partido que seleccionó tal jugador y cómo fue así que bueno sentaremos a trabajar eso esto no es un trabajo que lo hace el solo sino lo tenemos que hacer en conjunto tal cual también con los kinesiólogos pero bueno yo creo que va a ser fundamental la pretemporada Andrés como siempre digo primero agradecerte porque siempre hasta cuando bajo en los partidos del interior ahí te relojeo en la puerta de cualquier estadio y siempre salís a charlar con nosotros y das una clase realmente para el que no entiende nada como yo en este caso siempre es bueno que el médico que el profesional explique y nos cuente pero que además nos dé una explicación para que no termine siendo un término médico que muchas veces o en el 90% de los casos no entendemos nada así que está buena la explicación porque cuando te dirás un nombre que sabemos que no vamos a conocer enseguida nos estás explicando el porqué y qué significa ese nombre así que bueno pero esa es la idea si no hablo en chino no tiene sentido que le diga todos términos médicos y sin explicarle qué significa cada cosa sí totalmente pero bueno agradecerte la gentileza de siempre y siempre estar al pie del cañón para todo lo que necesitamos así que bueno dale gracias a ustedes por llamarme y bueno y claro las lesiones porque a veces vuelvo a repetir eso pasa muy frecuentemente que en los medios se habla de que esto que lo otro te jode te jode por lo que decís te jode un poco Andrés que a veces se habla se habla sin conocer no se habla con cierto criterio o sea que uno opine estamos todos de acuerdo todos tienen el derecho a opinar y me parece válido que cada uno opine pero viste ya escuchás que no que físicamente es un desastre que el médico es un desastre que el médico es un desastre hay vuelvo a repetirte las lesiones musculares mira hubo una charla ahora en el congreso de traumatología que se hizo a fin de año que la dio el doctor Martínez que es el médico de la selección nacional de epidemiología de lesiones musculares bueno es más o menos lo que todos pensamos lo que te estoy diciendo y un resumen de esto a él le pasa con la selección nacional que los jugadores juegan en sus clubes y después tienen que jugar él los agarra por ahí más difícil todavía más difícil pues imagínate los tipos jugaron final de copa en Europa esto el otro y los agarra acá y claro dicen pero cómo no va a jugar tal jugador si venían jugando en sus clubes bueno pero a mí me lo me lo trajeron así entonces no es un vuelvo a repetir no es un factor solo no es si físicamente o no físicamente hay muchos factores el cuerpo humano es una máquina que funciona bien pero a veces se deteriora o se altera y bueno para eso estamos nosotros no solamente para tratar las lesiones sino para prevenirlas obviamente que yo lo que más quiero es que no haya ningún lesionado en Chicago pero bueno lamentablemente no es así no le pasa a Chicago solo le pasa a la gran mayoría de los clubes en este Nacional B que es tan duro vos sabés lo sabés muy bien por los viajes por los campos de juego por los tiempos de recuperación por lo económico para nosotros ya que lo mencionás por lo económico si no seguro porque vos por ahí todo suma yo doy clases en la escuela de técnico de fútbol y le daba el famoso regenerativo en que consiste mirá tomé el examen y era una de las de las preguntas eran los ocho citen de un regenerativo como corresponde bueno la gran mayoría de los alumnos que trabajan en clubes ya de fútbol en clubes de primera inclusive me decían pero yo de esos ocho citen puedo hacer dos ¿por qué? porque no tengo acceso a esto y yo puedo hacer uno y yo puedo hacer bueno yo estoy estudiando lo ideal es esto hacer todas estas cosas las ocho cosas en Chicago lo tratamos de implementar nos faltan recursos nos faltan nos faltan cosas obviamente pero no nos pasa a nosotros solo nos pasa a un montón de clubes pero tratamos de hacer lo mejor posible para que seleccionen lo menos posible los jugadores obviamente clarísimo Andrés y da para seguir la charla y la vamos a tener por supuesto a lo largo del año que viene agradecerte por lo pronto de este año 2016 que cada vez que te requerimos siempre estuviste así que un abrazo grande y seguramente nos vamos a ver antes del fin de año dale seguro un abrazo grande Andrés que sigas bien chau chau bueno siempre digo lo mismo es un lujo que Chicago tenga un profesional como el doctor Andrés Greco clarísimo además es claro porque como le decía recién a él cuando uno no entiende algún término enseguida él se da cuenta que uno no lo va a entender y automáticamente lo explica y más con los nombres de los músculos que eran sí tratando de explicar el porqué sobre todo el injerto de la explicación de la lesión de Samuel Cáceres que bueno ojalá yo digo siempre lo mismo y algo dijo sobre el final que no lo dejé pasar simplemente por una cuestión de tiempo no porque no lo haya entendido muchas veces se proponen en el curso ese que había dicho que había contado la charla que a veces faltan cosas que la estructura de cada club nos permite que todo lo que se debería hacer se haga pero bueno dentro de las limitaciones Chicago trata de cumplir con todo lo que se puede dentro del trabajo físico del trabajo médico faltar faltan un montón de cosas pero bueno tratar de adaptarse siempre es bueno tener un profesional que sepa que las cosas faltan más el doctor Andrés Greco es socio no es socio vitalicio porque no le da la edad porque es muy joven pero es socio tres mil y pico o sea que es socio desde que nació prácticamente sabe cuál es la actualidad sabe cuál es el manejo de Chicago sabe cuáles son las peripecias para conseguir un montón de cosas vitaminas medicamentos mismo material para poder laburar en la semana como corresponde y a pesar de todo eso hay que callarse la boca y seguir laburando y adaptarse esta es la realidad no por eso resignarse y no pensar que se puede cambiar y que de hecho hay que laburar para cambiarlo yo lo veo el ejemplo más claro está con los chicos de la tienda de Chicago labura y todo lo que se recauda está creciendo la tienda se está recaudando un montón de se está generando un montón de recursos propios propios o sea que no con nada imagínese si todo le pusieran las ganas que se le ponen para la tienda de Chicago pero bueno quiero saludar a la gente de Maniac Net los mejores anteojos las mejores gafas están en maniacnet.com.ar metete maniac m-a-i-n vamos de nuevo m-a-n-i-a-c punto net n-e-t punto com punto ar metete ahí las mejores gafas los mejores anteojos están en maniacnet.com.ar y a la gente de fotolibroplus punto com punto ar a la que viene fin de año fotos, libros encuadernaciones taza, remera todo, todo metete en fotolibroplus punto com punto ar y ahí hasta poder preparar algo y armar algo para regalar ahora que se viene el fin de año que ya se termina parece que no hay clima de fin de año pero estamos ya a 4 de diciembre 17 fechas ya pasaron 17 fechas del campeonato quiero felicitar a los chicos de la subcomisión del hincha por la platea ya está terminada la primera parte de la platea la que era la platea vieja la más antigua la primera parte está totalmente terminada queda solamente el sector de prensa que eso no me parece que después se va a hacer en segundo tramo pero ha quedado hermosa ayer el que fue a la cancha pudo observarla pudo disfrutarla y queda solamente el 50% de la otra parte o sea que está muy cerca de consolidarse todo ese trabajo que parecía difícil complicado no digo imposible pero sí utópico en algún momento y casi es una realidad y a la salida del partido cuando terminó sobre la platea también estaban los muchachos de la subcomisión del hincha vendiendo los pedacitos de madera de la platea que también estaban trabajando muy bien ahí también sí, sí espectacular espectacular como para para ir pensando que las cosas se pueden hacer con sacrificio con amor al club con muchas ganas estamos hablando con el operador que ahí tenemos un llamado que lo vamos a llamar está saliendo Federico de Osoleta ahora en cualquier momento para hablar del próximo rival que va a ser Argentino Junior pero digo más allá de todo eso felicitar a la gente de la subcomisión del hincha que realmente ha hecho un laburo tremendo y que a la vista está y cuando a la vista está la gente que colaboró que dan más ganas generalmente está quemada porque muchas veces puso plata puso laburo y no y no vio en obras lo que se le pedía bueno hoy lo ven está a la vista usted va a ver a Chicago y se puede ver la nueva platea que ha quedado realmente hermosa antes de despedirnos vamos a hablar con Federico de Osoleta queda poco porque quedan dos partidos nada más estamos a 10 días del partido con Argentino pero como vamos a tener una previa con el partido con el instituto hablábamos un ratito de Argentino Junior no tenemos mucho tiempo hoy vamos a cortar en hora cosa que hacemos hace mucho tiempo que no hacemos y vale la pena tratando de ya meternos en la semana que viene lo que va a ser realmente la previa sí del partido con Argentino Junior para hablar del conjunto de la paternal charlamos con él ¿cómo va Fede? buenas noches muy buenas noches Carlos muy buenas noches a Juan muchachos atentos como siempre el operador Jonathan al igual que Maxi muy atentos no lo agrande tanto el operador no, no a ver tengo los peores 11 de Argentino Junior a ver a Chicago Federico Lanciretto en el arco Miguel Torren Miguel Torren Joaquín Lazo Nicolás Freire Jonathan Sandoval Esteban Rolón Iván Iván Coleman Guillermo Piovi Javier Cabrera Francisco Friuski y Brian Romero sí Fabricio Lensi está en el banco ¿no? que es el otro delantero que tiene el número claro este es un probable 11 es probable faltamos 10 días faltamos mucho todavía argentinos tienen que jugar el fin de semana también tiene que jugar mañana ¿no? argentinos claro juega mañana 21 a 9 y 5 el ancho perfecto Fridu Sesqui se llama el de ex Newbels puede ser Villadalmine también delantero Villadalmine que viene convirtiendo goles y viene teniendo buenas actuaciones un equipo joven liderado por Gabriel Geinze pero que ha levantado en las últimas fechas de hecho hoy es el escolta ¿no? estaría ascendiendo junto a Brande Madre levantó en las últimas fechas así que viene bien argentinos que está ahí arriba en el lote de los punteros sí totalmente es un equipo joven que por nombre tiene obligación de pelear arriba con muchos jugadores de abajo con algunos experimentados con Gabriel Geinze que arrancó con algunas dudas quedando afuera de Copa Argentina con la Ferrer que fue muy cuestionado también Gabriel Geinze por su forma de juego sí y sin embargo en los últimos partidos ha encontrado no sé si el sistema pero por lo menos en cuanto a los puntos y el rendimiento ha mejorado mucho y bueno y está arriba ¿no? que esperemos en Chicago se juega un partido clave con argentinos después sobre todo de la derrota de ayer me parece que es un partido clave partido clave para el Ancilota también sí partido bravo para el Ancilota que viene teniendo buenas actuaciones ¿no Fede? y justamente en el ex Chicago ¿eh? Fede con el Ancilota me acuerdo que lo entrevisté en el 2014 cubriendo al Torito Mataderos no me voy a olvidar más esa entrevista así que se juega un partido especial el Ancilota también porque a algunos no les gustó la forma que se fue creo que era el segundo arquero era el tercer Minaglia me parece era el tercer arquero era Sánchez Minaglia y después venía el Ancilota ah claro ah de verdad se lesionó Sánchez y atajó el Ancilota claro no Tauber estaba no Minaglia era el cuarto arquero era el cuarto no perdón era el tercero porque Minaglia era el cuarto que atacaba en reserva era Sánchez Tauber y después el Ancilota ah está bien se lesionaron el Oso y Tauber ahí cerca y después atajó el Ancilota pero teniendo buenas actuaciones se ganó un lugar primero con la lesión de Sánchez después con la lesión de Tauber terminó atajando cuando todo el mundo tenía dudas con respecto a su y respondió y respondió más que bien de hecho fue fundamental y clave en varios partidos que Chicago ha ganado así que creo que va a tener un partido importante sobre todo menos mal que juegan en una paternal y no tiene la presión de la gente de Chicago porque si no podría haber sentido un poco más la presión pero ojalá que le vaya bien el Ancilota que es un buen pibe yo no estuve de acuerdo en la manera que se fue pero bueno es opinable y cada cual hace lo que le parece y no estoy en condiciones de ser yo y que lo juzgue precisamente pero bueno bueno Fede la semana que viene hablaremos de institutos que no sé cómo terminó ganaba 2 a 1 ahora vamos a ver cómo terminó creo que terminó 2 a 1 pero bueno la semana que viene hablaremos de institutos así que vamos avisándoles a los hinchas de Chicago 5 a 2 5 a 2 de antemano tanto los informes de argentinos como la semana que viene de institutos de Córdoba perfecto 5 a 2 terminó ganando institutos 5 a 2 mire usted la juguetunia de Guayhuaychú se llenó la canasta de goles otra vez recibe 5 goles Juventud Unida con Marcelo Broghi que hoy debutó como técnico del equipo de Tropea Fede nos encontramos la semana que viene un abrazo un abrazo chau nos vamos a ir yendo en el entretiempo están en San Luis Estudiantes y Boca Unido se están empatando 0 a 0 repito Instituto de Córdoba que viene levantando tiene buenos jugadores de ese instituto muy irregular también pero ahora viene obteniendo buenos resultados le ganó 5 a 2 terminando los goles Pablo de Miranda empató Martín Prost Pablo Maguín puso el 2 a 1 empató nuevamente Alfredo Ramírez y después Gustavo Gotti Esteban Orfano y Pablo Maguín de nuevo volvieron a marcar los goles de institutos que finalmente terminó ganando 5 a 2 a Juventud Unida de Guayhuaychú que repito tenía el debut como técnico de Marcelo Broghi miro la tabla de posiciones de la B Nacional falta completar por supuesto los partidos que ya habíamos dicho Brown de Madryn 32 Argentino Junior 29 Chacarita que ganó sobre la hora un partido con Flandria que fue perdiendo casi todo el partido primero 1 a 0 después 2 a 1 lo terminó ganando sobre el final 3 a 2 tiene 27 gran campaña de Almagro que le ganó a Villa Dalmira en Campana 1 a 0 tiene 26 Instituto con esta victoria se va a 25 puntos igual que Old Boys que ayer le ganó 4 a 1 Brown de Drogue de visitante Brown de Drogue ganó a Chicago después no le ganó más a nadie Ferro 24 que viene empatando Independiente Rivadavia 24 que tiene un partido menos y ahí aparece Chicago con 23 noveno noveno a 9 puntos del puntero y con un partido más que Brown de Madryn porque Chicago quedó libre esta fecha Brown de Madryn exactamente perdía una chance importante Chicago de acercarse de descontar tal cual así que pasa a ser fundamental el partido que va a tener frente a Argentino Junior antes de despedirnos queríamos hablar un poquito de lo que es el tema de elecciones pero no de las elecciones sino empezar a hablar un poco de los candidatos para ir despidiéndonos se habla de que Nacho Hernández Ignacio Hernández es un futuro candidato acá lo comentaron los dirigentes que estuvieron la semana pasada Martín Lamarca actual secretario general quiere postularse a presidente por afuera del oficialismo pensar que que nos criticaba a nosotros a mí personalmente porque iba porque insultaba o porque me había cambiado no apoyando al oficialismo que apoyé supuestamente en las elecciones y ahora es el primero que se escapa e intenta ser presidente lo bueno de Chicago es que Chicago es un país generoso dentro del país es un país aparte dentro de Argentina es un propio país generoso cualquiera cualquiera se ha postulado de presidente ha sido presidente Filomeno así que después de eso cualquiera tiene derecho a intentarlo después si le va bien o le va mal ya es otra cuestión pero bueno por lo pronto Nacho Hernández se habla vamos a hablar con Nacho Hernández generalmente va a todas las canchas y hace un gran laburo sobre todo porque nunca deja fuera ningún hincha de Chicago en el interior del país eso se lo he comentado ha salido al aire en la transmisión en Paraná porque siempre cumple esa tarea y bueno vamos a charlar a ver si es verdad que Nacho Hernández se quiere postular falta un año yo creo que nadie va a querer salir a dar la cara para no quemar la imagen porque resta mucho tiempo veremos quién quién se postula el eterno perdedor dice que se va a volver a presentar estamos hablando del señor Pampillón que se presentó en cuatro elecciones y perdió cinco pero bueno dice que va a seguir intentándolo y está en su derecho esto es democracia y cada uno puede hacer lo que quiera veremos quién se va a presentar por el oficialismo si Ramos y Ferreiro que habitualmente dicen que no lo van a hacer si se van a presentar o va a haber otros nombres acá Rodrigo Cristofalo tiró algo como un enigmático de que podía haber un candidato por afuera pero que presentaría por el oficialismo o sea que hay varias alternativas y bueno y ya este programa va a estar abierto para que todo el mundo opine y que todo el mundo venga en su momento el año que viene seguramente para ir adelantando lo que van a hacer las elecciones de Chicago que va a ser fundamental usted me dice falta un año falta un año pero el año pasa rápido y seguramente a lo largo de todo el 2017 vamos a ir analizando pero vaya analizando algunos candidatos Martín Lamarca Nacho Hernández y el oficialismo que vaya a saber quién acá bueno cada cual tiene su derecho de hacer me llegan mensajes algunos que se están suicidando se están tirando tiré algunos nombres Ignacio Sudrot Maxi Diliza me dicen acá la fórmula bueno todo puede ser acá al lado de la radio hay un edificio dije Martín Lamarca y uno se tiró del noveno piso pero no no creo que tenga que ver con eso seguramente porque aparte los domingos dicen que son los días de mayor suicidio de las 5 de la tarde a las 9, 10 de la noche y por ahí claro por ahí pasó por eso justo dije Martín Lamarca y uno se tiró del noveno piso pero no tiene que ver con eso casualidad que no se interprete mal que no tiene nada que ver con eso bueno nos vamos yendo para encontrarnos el próximo domingo como siempre recuerde que como Chicago va a quedar libre no va a estar jugando el próximo fin de semana así que fin de semana largo para descansar realmente para descansar para no gastar plata nosotros en cada viaje que afortunadamente hasta el año que viene no tenemos ninguno más y estamos terminando una nueva temporada la nueva 14 ya acompañando a Chicago un nuevo año aquí en Interactiva que realmente nos sentimos muy cómodos y vamos a seguir el año que viene aquí si no nos echan por supuesto seguiremos aquí en AM1290 acá Independiente le estaba ganando a River 1 a 0 y acá me parece que están diciendo mira, gol de Boca Unidos gol de Boca Unidos ya le digo quién lo hizo el gol está ganando 8 minutos del segundo tiempo está ganando el estudiante de San Luis de visitante en el estadio Juan Gilberto Funes que cada vez que lo veo seguramente Chicago va a tener que jugar ahí en la primera fecha en febrero va a tener que visitar San Luis en un estadio Gilberto Funes que prácticamente vacío porque están afuera de San Luis y están jugando estudiantes ahí en ese estadio no lo está haciendo más en su estadio que el año pasado conocimos y visitamos con la derrota de Chicago a todos muchísimas gracias Lucas hoy estuvimos solos acá nos dejaron solos pero siempre tenemos que estar presente para acompañar a la gente que nos espera todos los domingos a las 20 así que nos encontramos el domingo que viene nos volvemos a encontrar con la previa del partido de Argentina esperemos que estos 10 días sirvan para recapacitar y replantearse varias cosas en cuanto a lo futbolístico en el equipo y esperemos que sea frente a Argentino Junio en el Diego Armando Maradona con una victoria para el verde y negro que nombre como para entusiasmar si ir a jugar a la cancha de Argentino y decir ¿dónde jugás? en el estadio Diego Armando Maradona y ya me nombran al estadio y ya me entusiasma ganas de ir ganas de ir nos vamos yendo Jonathan 128 votos 147 votos tiene ahora la encuesta en Twitter arroba cascamarini1 147 votos subieron 19 votos más ¿cómo evaluás la gestión del ambiente Timpani como DT de Chicano? buena 4% regular 61% volvió a subir el regular y mala 35% esa por ahora se quiere meter se mete y participa también en nuestra página de Facebook lo puede hacer acá me dice Leo ayer durante el partido me enteré que Timpani es socio del Bois no creo primero no creo y segundo me parece que por supuesto que no me gustaría que fuera así pero no es un dato que aporte demasiado me parece primero quiero que sea buen técnico después si de Chicago mejor pero que de los perales y que era de Chicago de toda la vida uno lo pudo comprobar iba a la pileta de Chicago ¿se acuerda cuando estaba la pileta de Chicago? usted ni la vio con el trampolín de 3 metros que tenía 2 trampolines de 3 metros a los costados el de 5 metros y el de 10 metros que uno subía el de 10 metros y cuando miraba para abajo bajaba bajaba la pileta se quedaba así chiquitita pero bueno Damián Timpani iba a esa pileta ¿se tiraba el trampolín? no sé no me acuerdo tanto pero sí puedo dar fe que iba a la pileta y es más voy a dar un dato que no sé si todo el mundo lo sabe Damián Timpani cuando era chico Damián Timpani que a veces escucha este programa y si está escuchando el programa en la semana se lo vamos a ratificar y si no que alguno le pregunte Damián Timpani tenía el pelo un poquito más largo todos nosotros también tenía el pelo hasta la cintura cuando era joven pero digo en algún momento Damián Timpani apareció por la pileta de Chicago con el pelo más corto y era muy parecido de hecho se lo dijeron y que me lo desmienta el propio técnico se lo voy a preguntar cuando lo vea se lo voy a preguntar le dijeron que era muy parecido a Luis Miguel en ese momento mirá como me acuerdo lo que le decían en la pileta de Chicago ¿qué hago con esto? podemos criticar si es buen técnico mal técnico eso es otra cosa que jugó en el boys también jugó en el boys eso también es indudable y son datos estadísticos jugó en la primera boys jugó en Chicago también pero digo que de chico vivió en el pabellón 29 departamento 10 justo sobre Eva Perón eso también doy fe que son los perales lo conocemos y sabemos que vivió ahí pero que iba a la pileta de Chicago siempre todas las temporadas no sé a qué aporta esto ah por lo que decía Leo pero bueno nos vamos hasta el próximo domingo como siempre a las 20 para volver ya viviendo la previa con Argentino Junior y también la última semana el penúltimo programa del año vamos a hacer un festejo por supuesto que hoy disfrutamos los sanguchitos de los girasoles estaban buenos operador como siempre los sanguchitos los mejores sanguchos de la Argentina los de los girasoles que siempre compartimos aquí todos los domingos el domingo que viene hacemos la previa y el penúltimo programa y el último programa que va a ser el domingo 18 dentro de 15 días algo vamos a preparar como para despedir el 2016 chica nada mentira algo algo vamos a preparar diferente para que usted lo disfrute y que pueda compartir el programa tal vez con algún regalito tal vez no vamos a tener algún regalo que la gente quiera venir a compartir el programa con nosotros el último del año domingo 18 de diciembre para despedir el año podemos arreglar una fina pero eso ya es más íntimo eso es nuestro pero yo digo con la gente para compartir con la gente el domingo 18 de diciembre Mariquita Thompson 1850 lo vamos a estar diciendo por supuesto para venir a compartir el programa ah y recuerde el miércoles 7 de diciembre el miércoles que viene ahora previo al feriado la fiesta de fútbol amateur la cena show en el polideportivo 20-30 250 mangos tiene entrada plato principal y comida por supuesto postre y además tiene show en vivo tiene que